No, eso no, oh no, esto no, tampoco, no sé, ah, no sé ni a qué le da, ah, que no puedo sacarle una foto al pollo, me cago en la leche, F2, ay, pero ya no está en la misma imagen que yo quería, mira, ahí, F2, vale, joder, qué tontería, para sacar una foto al pollo, tío, no me acordaba ni cómo se sacaba la foto, la verdad es que no sé ni qué era el menú ese que ha salido ahí en F6, pero bueno, pollo, pollo, muy bien, pollos, os estáis exportando, hostia, debería hacer, ya no, meter y cocinar por aquí, vale, vamos a subir aquí arriba, subiendo, subiendo, vale, no hay nada, tío, joder, ¿hacia dónde? Voy hacia el este, vale, vamos hacia el este, vamos a cambiar por aquí ya, nos vamos hacia el mar, vale, y, vale, muy bien, bueno, pues voy a plantar un horno por aquí, vale, ay, no, hostia, buena caída, buena, en una de estas la lío, vale, hacer dos, comida, vale, tengo, eh, que, vale, ahora sí que tengo ya que cocinar, no, solo que me quedan dos de comida cocinada, vale, esto fuera, tío, que tiene el casco este, protección de poliértiles y compibilidad, hostia, mola, vale, joder, no me he dado cuenta antes, mola, mira, joder, la selva, tío, vale, pues voy a plantar aquí un mini campamento, vale, en la playa, no apetece estar un rato en la playa, mira, un chanchito, oh, vale, pues, ¿dónde va la playa? y aquí me planto la mesa de... ok, así, vale, a ver, mesa de crafteo y un horno, vale, perfecto, en el horno vamos a meter comida, vale, otro horno, vamos a meter, uno no, dos, vale, vale, otros dos hornos, vamos a meter hierro, vale, de aquí vamos a meter otro hierro, vale, perfecto, vamos a hacer otro horno más, será por piedra, vale, vale, rapidez, vale, y aquí vamos a meter comida, y aquí vamos a meter más comida, vale, otro horno más, venga, vale, aquí, vale, más comida, vale, y que me queda, vale, yo creo que esto ya está funcionando, todo a la perfección, bueno, pues tengo un montonazo de comida ya, como podéis ver, y hierro también, vale, voy a hacer unas plumas, las plumas, digo yo, los... sí, me voy a hacer unas cuantas flechitas, vale, y otras cuantas antorchas, vale, ahora, venga, una cosa después de otra, vale, unas flechas, voy a poner... vale, vamos a... a coger esto, a ver si nos da... joder, que bien, ni uno, vale, vamos a ver... vale, vale, va a tener una... algún perenal, uno solo, que miserable, tío, vale, vale, vamos a usar otra técnica, vale, que va a ser esta... vale, a ver... como voy a hacer esto... eh, ¿se queda ahí? ¿de qué va, tío? ¿de qué va? ah, muy bien... vale, perfecto... vale, vale, vamos a ver si nos da... la verdad es que no sé si esto funciona... vale, venga... pues me da la sensación de que no funciona, pero bueno... me suena que lo leí en algún sitio, alguien lo dijo... que haciendo esto, pero es que ni de coña... porque creo que como no llega a romperlo, ¿no? será eso... vale, pues nada, mira, una vaca, tío... vale, vamos a por la vaca... no apetece darme mucho de hostias con los bichos, pero tanto, voy a coger para hacerme una... una cama... ya, dos o tres noches, bien... vale... dos... y creo que hay más por aquí... perfecto... perfecto... vamos a tener una cama... joder, si me hubiera dado una silla de montar... me hubiera dado una silla de montar... me acabo todos los hornos... mola... venga, comida... a ver... comida... tu comida... que no te puedo coger... pero ahora sí... hierro... no lo puedo coger... tiros y millas... como que oscuro... hierro... más hierro... vale... uno... dos... bueno... vale... perfecto... perfecto... un pollito... tengo más comida... no... vale... comiendo... muy bien... vale... tú me ocupas mucho sitio... me ocupas un espacio... vale... poniendo... comida... no... vamos a comer pollos... porque tengo diez... vale... esto fuera... hacha de piedra... tú fuera... ¿qué más? tengo para hacer tres de flechas... muy bien... perfecto... uno... dos... y tres... vale... vale... pues les ha tocado a los caballos... vale... por aquí... dame... vale... siete... no me mola matar los caballos... pero... vale... nueve... perfecto... vale... haciendo una cama... durmiendo... ya podemos... llevar más cosas... vale... mochila... perfecto... vale... vale... comida para arriba... pólvora... tela de araña... de esta... cuerda... eh... manzanas... caña de azúcar... la tierra... la arena... eh... vale... pico de diamante... mitad de la... mitad de la... esta... semillas a la mierda... vale... han terminado los hornos... sí... 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 más carne... tengo que haber tirado la carne... pero bueno... y más carne... vale... recogiendo... no... haciendo cama... vale... 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 por aquí... por allá... esto... vale... toma... dame trae... y... durmiendo... bueno... pues... me parece que... lo voy a ir dejando por aquí... porque... me parece que se va a estirar demasiado el... el capitulillo... y tampoco quiero que se hagan pesados a saco... tendré que poner unos objetivos o algo... me dézame un... un hacha... ya que... estamos aquí... y... esto por arriba... el arco... vale... las palas de momento no me hace falta... sustituyo... meto la comida arriba... meto la cama arriba... esto por aquí... y... mira... otra vaca... vale... vale... lo voy a coger solo por la... el cuero... y de paso... porque por la carne tampoco me hace mucha falta... quitamos esto... vale... los hornos por arriba... me sacaste de arriba... me hago... unas antorchitas más... vale... perfecto... y... ya está... vale... eso que... más... no quiero más... a ver... hacia dónde voy... he dicho que iba hacia... mira... y de paso me cargo a aquella vaca... vale... que no me ha hecho nada... pobrecilla... pero bueno... necesito su cuero... y de paso me dé su carne... que no... sí... que sí... vale... uff... selva... bueno... pues nada chicos... aquí con... este paraje tan... bonito... que tenemos... y matando... otra vaca... lo voy a dejar... por ahora... vale... porque... creo que se me va demasiado... el... el capítulo de las manos... en cuanto a tiempo... y tampoco quiero que... duren una... montonada... por lo tanto... lo de siempre... pues... like, favoritos... comentarios... si no sois del canal... si no sois del canal... pues... suscribiros... y... pues eso... pues... hasta... adiós... adiós... adiós...